Argelia y Mauritania impulsan sus relaciones y avanzan hacia un proceso constructivo a través de proyectos estratégicos comunes. Aquí, a 65 kilómetros de la ciudad de Tinduf, en el extremo suroeste de Argelia, se puso la primera piedra de la zona de libre comercio de una superficie de 200 hectáreas, una zona que servirá de enlace en los intercambios comerciales entre Argelia y Mauritania para incluir, en una próxima etapa, África del Oeste. La promoción de los intercambios comerciales entre Argelia y Nuaxot se lleva a cabo a través de otro proyecto estratégico al que ambos países conceden mucha importancia, la carretera que une Tinduf a Zwiret, con un total de 840 kilómetros. Se trata de un proyecto vital que constituye una pasarela entre ambos pueblos. Esta ruta de unos mil kilómetros que formará un corredor muy importante, con la contribución de otros países de África del Oeste, es un paso impresionante por su talla. Dije anteriormente a mi hermano Abdelmajid que no esperaba algo de este nivel, así que una vez más, señor presidente, le agradezco por ello. Y para permitir que la región sea más próspera, Argelia y Mauritania inauguraron también dos pasos fronterizos fijos. Los esfuerzos de Argelia para fortalecer sus relaciones económicas con Mauritania han sido precedidos por una serie de medidas necesarias para lograr su visión estratégica, para saber, la apertura de sus primeros bancos en Mauritania y Senegal, además de la organización de exposiciones permanentes de productos argelinos.